En esta época hay varias estafas, pero las más representativas son recibir correos solicitando información personal de un ente financiero el cual no ha enviado ningún correo, eso se llama phishing y usted da información y la recibe el delincuente. La otra es llamadas telefónicas que usted recibe indicando lo que es de un ente financiero o algún argumento de que usted está haciendo algún trámite, hay transacciones en flote o esos temas para que usted caiga y la información que usted da va a ser llevada a un escritorio remoto y le van a sacar la información sensible a usted, entiéndase, token, bingo card o clave dinámica para poder hacer transacciones en sus cuentas. Bueno, en estos tiempos de pandemia lo más sano es que traten de ahorrar todo lo que puedan, no sean ostentosos con el dinero, si van a hacer algún tipo de transacción representativa, usen canales electrónicos del ente financiero que más les guste, no visiten cajeros solos, si van a mover dinero, traten de hacerse acompañar con alguien. Y muy importante, cuando revisen sus páginas del ente financiero que más les guste, no las busquen en un buscador, valga la redundancia, digítelas completamente, porque cuando usted las busca en un buscador lo que va a provocar es que usted se ha dirigido a una página falsa.